Queridos amigos, no podía faltar que el coronavirus también se utilizara como una fuente de controversia política. Entonces ya para algunos la libertad es propia de los liberales, del liberalismo económico que quiere salvar la economía, que quiere recuperar el tiempo perdido, que quiere evitar la pobreza a través de la apertura. Y eso sería sencillamente delicioso, magnífico, fantástico. ¿Quién se pudiera oponer a semejante cosa? Entonces salen voces liberales tan autorizadas como las del doctor Echavarría, presidente del Instituto de Ciencia Política, tan caro y tan cercano a mis afectos, haciendo una excelente presentación de cómo hay que defender la economía. Estamos todos de acuerdo, hay que defender toda la economía. El camino es la apertura, ese es el camino, porque este es un problema objetivo, este es un problema científico. Si la apertura nos permite mantener la economía y al mismo tiempo mantener el coronavirus en condiciones en que sea manejable, siquiera hospitalariamente manejable, perfecto, que sean compatibles las dos cosas. Pero si la apertura significa simplemente un brote o un rebrote colosal del coronavirus, y más enfermos y más muertes y más inhabilidad para trabajar, eso sencillamente no es inteligente. El tema, señores, no es político y nosotros no nos vamos a dejar encasillar en esa absurda confrontación entre los liberales amigos de la apertura y serán qué, los socialistas amigos del encerramiento. No somos ni una ni otra cosa. Ah, qué quisiéramos, qué espectáculo tan lindo, decía alguien en Nueva York, ver a la gente por la calle conversando y hablando. Ah, no, estupendo, maravilloso. Y saber que el coronavirus se acabó y que no hay gente llorando en los hospitales y que no hay cadáveres por todas partes y que no hay ataúdes suficientes para tanto muerto. Ah, no, sería estupendo, sería maravilloso. Por Dios, seamos razonables y seamos sensatos. Claro que aparecen las voces interesadas, como la señora Bachelet, desde la ONU, que ha resuelto volver esto también una causa política. O como el famoso señor Piketty, el enemigo a ultranza del capitalismo en Europa, que sale a decir poco más o menos que esto es la prueba de que el capitalismo fracasó. No, hágame el favor, el coronavirus es la prueba de que el capitalismo fracasó. El coronavirus es independiente de todo este problema. El coronavirus trae consecuencias, a ver cómo se las maneja. Pero el coronavirus es implacable. El coronavirus hay que contenerlo. A la gente no se la puede dejar morir de coronavirus. Tampoco de hambre, claro que no. No, ahí está la cuestión de mantener un equilibrio entre la libertad necesaria para que la economía se recupere y para que haya una economía que permita mantener a la gente libre del fantasma del hambre, que es el peor de todos los fantasmas. Pero al mismo tiempo hay que mantener las cosas en un punto en que sean manejables desde la perspectiva de la salud humana. A la gente no se la puede condenar a morir. Los que no han tenido cerca el coronavirus, ustedes saben que por desventura yo lo tengo muy cerco, en la mitad de mi corazón. Mi hija Cristina está enferma de coronavirus. Alibra una batalla enorme y sé por ella, y lo sé cada minuto lo que es esta enfermedad. De cruel, de dura, de inhabilitante, de implacable. Esto no es una gripita, queridos amigos. A algunos les da como una gripita. Bienvenidos. A los casos benévolos como el de Cristina, que no ha tenido que ir a un hospital, les da con unas características inhabilitantes. No se puede trabajar con coronavirus. Esto no es un problema de ideología. Esto no es un problema de socialismo o de liberalismo. Esto es un problema de salud. Y este es un tema eminentemente científico. El gobierno de Colombia ha hecho lo que ha creído que debe hacer a la luz del mantenimiento de este equilibrio tan difícil entre la libertad económica necesaria para que la gente no muera de hambre y las condiciones sanitarias y hospitalarias que permitan que la gente no se muera de coronavirus en su casa o en los hospitales. Señores, resumen. Esto no es un problema de ideología. Aquí no hay una cuestión de socialismo o de liberalismo. Aquí hay una cuestión médica y científica. ¿Cómo se consigue la menor cantidad de enfermos y la menor cantidad de muertos manteniendo la tranquilidad social en la medida de lo posible y en las condiciones en que esa tranquilidad social no nos conduzca a un vórtice de enfermedades y de sufrimientos que sea absolutamente inmanejable? Muchos de los que abrieron han tenido que cerrar. Inclusive Trump en su Palm Beach County se dio cuenta de que tenía que cerrar porque el aumento del contagio en la primera semana de apertura en Palm Beach County ha sido del 71%. ¿Cuántas enfermedades, cuántos dolores, cuántas familias destruidas hay en esa cifra? Señores, insistimos. Aquí no se trata de saber si uno es liberal o si uno es socialista. Se trata de saber si uno es sensato para crear las condiciones necesarias para que el coronavirus sea manejable por los médicos, sea manejable científicamente y no sea una plaga que derrote a la humanidad con una enfermedad absolutamente inhabilitante. La tal gripita, señores, es el horror. Lo sabemos dolorosamente muy de primera mano.